Este hombre, 11 puntitos para él, primer triple que anota el escolta Espanulis, ahí está Pau Rivas, Teletovic, aguanta ahí, mierda Teletovic, intenta hacerse sitio, lanza bombeado, buen rebote de Fernando, vamos a ver, no, Bielicha ha hecho bien y salir de dentro de la zona, defendido ahí por Printecis, Busca Bertel, no te pares que está dentro, ¡dentro! Thomas Ertel, vive la France, sí señor, dos para ti Bueno, 27-31, cuidado con este cuarto que es un parcial de 8-3, bueno ahora, de 8-5, a ver qué buen rebote ahí de Teletovic, cuidado ahí a Heinz, el estadounidense de metro 98, que es un saltimbanque Falta de Ortel, la primera de Thomas, ahí va Papanicolau 27-31, 4 arriba, caja laboral, ese robo por favor, claro se desespera ahí Alla de las primeras, bueno ahora, bueno ahora, ¿cómo se desespera ahí? Sibbele, para mí, 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 para mí?